Si estás en tu casa No salgas por favor Quédate en tu habitación Para todos es mejor Quédate en tu casa No salgas sin voluntad Que lo que tú quieres Que te pongan la vuelta No sabes que eso puede ser prejudicial Quédate en tu casa En tu casa hay claridad Y quédate en tu casa No salgas por favor Quédate en tu habitación Para todos es mejor Quédate en tu alcohá Adentro pasa el bien Mira que millones de cosas para hacer Además de todo si nos cuidamos bien Ese puto virus va a desaparecer Quédate en tu alcohá Para todos es mejor Mira, sé consciente No seas indiferente ¿Qué es lo que te pasa? Por esa hueca mente Tienes que cuidar Tienes que cuidar A toda la gente Y aún más cuidar La que vive en nuestro ambiente Si nos cuidamos Si nos cuidamos Mejoramos Si bien estamos Si nos cuidamos Mejoramos Si bien estamos Quédate en tu casa No salgas por favor Quédate en tu habitación Para todos es mejor Para todos es mejor Quédate en tu casa No salgas por favor Quédate en tu habitación Para todos es mejor Gracias por escuchar Este dulce canto Les saludo desde mi casa Mientras que les canto Estamos bien Estamos bien Estamos bien Si nos cuidamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Si nos cuidamos Quédate en tu casa No salgas por favor Quédate en tu habitación Para todos es mejor Quédate en tu casa No salgas por favor Quédate en tu habitación Para todos es mejor Quédate en tu habitación 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 Quédate en tu casa, no salgas por favor Quédate en tu habitación, para todo ser mejor Quédate en tu casa, no salgas por favor Quédate en tu habitación, para todo ser mejor ¡Oeba!